Es de esos casos en donde, por un lado, los propios patrones pueden tener una seguridad social, pueden ser derechohabientes del Seguro Social. Hay casos de empresas grandes y demás que los patrones no se inscriben, porque una modalidad, por ejemplo, es que a veces se inscriben como propios empleados de sus empresas, lo cual puede ser que no esté mal, porque están ejerciendo y llevando a cabo un trabajo y no solamente son dueños, sino trabajadores de la empresa. El asunto es algunos otros mecanismos de contratación de empresas grandes que justamente en esta lógica de la subcontratación deja fuera al dueño, al patrón. Entonces, estamos también buscando eso, porque justamente este año, perdón, el año anterior se alcanzó la cifra de más de un millón de patrones registrados en el Seguro Social y lo que queremos es que todos tengan la misma condición y efectivamente tengan el acceso a los mismos derechos, a las mismas prestaciones que sus propios trabajadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!